Corazones ensinome que presiento y que conozco Corazones nos que espero Donde me hablo voy reposo En la cuenca de la mina Villoria no lleia ni la Arcadia idealizada Ni aquella aldea perdida que Palacio Valdés glosara en 1903 A pesar de eso, la so travesía urbana actual, cuasimente una avenida Caltien la esencia rural de antaño Podemos dir guapamente de Madreñes a mercar a la farmacia Asegúnen los vecinos El socalter histórico apóyese en Aponte Medieval Nun texo histórico o naso iglesia de San Nicolás Único ejemplo de románico en Llaviana Villoria y E también trubiecu de fíos pernomaos Como Fray Zeferino González Pero en plena era de despoblamiento rural y natalidad negativa La so verdadera yalga son los más de 70 niños y neñes Que diariamente vienen a la so escuela Un fecho tan infrecuente Que inconscientemente devuelvenos al mito de Tar Otra vez del antre de la nueva Arcadia ¡Alberto! ¡A ver hombre! Pero si no me dijiste en el castañerú ¡Díjete en el collao! ¡Ay Dios! ¡Qué talo! ¡Bien! El collao para acá y el castañerú Pues equivoquéme Claro, el collao y ahí enfrente ¿Y esta cuesta cuánto lle? Esta cuesta y un cacho grande Y hasta Villoria Aquí tenemos Villoria Villoria ¿Entero? Sí, sí ¿Cuántos vecinos sois en Villoria? En Villoria somos sobre 550 544 me parece que está el censo ahora en mayo Esperáis, sobre 550 ¿Y un pueblo que no para de medrar? No, no, no Aquí no me va a decir que bajo la habitante Tienen aquí guajes y un pueblo que tiene vida Bueno, yo creo que rapacinos Yo creo que sois de las escuelas que más niños tienen ¿Cuántos niños tenéis escolarizados? En la escuela aquí, que ya está sexto, van 75 Y bueno, del pueblo son sobre 50, 50 y algo Después vienen de Tolivia o de Fecha Ladrona De otros pueblos vienen también aquí a Villoria Claro, porque lo que lleve la parroquia Tiene una pila puebliquinos Sí, sí, la parroquia, bueno, tengo una pila pueblos Yo no sé si el que seáis tan paciente Y es lo que hace que seáis tan dinámicos Y no paréis de hacer cosas Tenéis esas asociaciones tan vives Ya, bueno, claro A ver, el pueblo, como tiene mucha gente Pues unos tiran por uno, otros tiran por otro Y sí, sí, aquí siempre hay movimiento de alguna manera ¿El pueblo que vivió? ¿De la mina? Bueno, aquí, sí Aquí hubo mina en su día Hay unas mines de fradera Pero, bueno, después Aquí cada uno búsquese la vida como puede Porque antes Todos los que tienen ahora 50 años o por ahí Sí, minería 99% minería Pero, bueno, ahora Cada uno vive de lo que puede Claro, claro, cambió el mundo Claro, la gente así más nueva como tú Claro, vas a trabajar a Oviedo A Gijón, donde lo haya Pero, bueno, hay mucha gente joven Que aunque vayas a trabajar a Oviedo Residencia en Villoria Y los guajes en Villoria Estoy viendo ya la iglesia En medio El techo Escríbeme un poquiñín los barrios Que tenemos en... Sí, sí, los barrios ¿Y dónde me vas a llevar? Mira, pero aquí, por ejemplo Aquello de allí Y en la tellera El collau Aquello de más arriba Después Y el arbelluga Que vamos a decir arbelluga después La guariza Que hay aquella casa Que hay del sol ahí alante Y después Y después Pero aquí el campo Que hay el campo Y la iglesia Esto de aquí Y el lotero El campal Para allí Que hay donde vivo yo Y después aquí Quedamos metidos La picota Tilla Y Cimayugar Bueno Y el río Por el medio El río Por el medio El pueblo Sí, sí Entonces, claro Pontes tienen que haber Unes cuantes Para pasar de un yao Para otro ¿Cuántos tenéis? Puentes Hay lo menos Cinco puentes En su día Habría el romano Una más Después fueron construyendo Y Sí, sí Fueron haciendo puentes Que el romano Casi casi pega En una casina Sí, sí Hay que estar metido En la casa O lo que decimos romano Pero en teoría Dicen que no es romano Que ya es medieval No sé Bueno, ya es viello Aquí siempre se llamó Puente romano Ya es viello En el mapa de Asturias ¿Dónde nos situamos? Si tiramos para allá ¿Con qué chocamos? Si tiramos para allí Para el sur Lindamos con el concejo de ayer Después para allí Lindamos con San Martín del Rey Aurelio Y con Turón Un poco allí Lindamos con Turón Lo más guapo Mira, veslo Claro Del pico de tres concejos Hasta la Collaona Ahí es Turón Después Para allí Para el norte Lindamos con Viménez Y para aquí detrás Quedaríamos sobre Escovio Llegó en una villa Un pueblín literario Sí, sí Aquí Salió en la aldea perdida En su día Que de Armando Palacio Valdés Hablaba mucho de Villoria Y de la gente de los pueblos Y de pelés Que había con los de Llorío Y uno y otro Llorío, ¿pa dónde queda? Llorío para aquí detrás Para aquí detrás Las parroquias más Quedaría la parroquia de Villoria Y Lindaría con la de Llorío Y después la parroquia de Llorío Y a Linda con Sobrescovio Y luego tenéis también A un vecín Rey Ciferino Que nació ahí en Campal Enfrente de mi casa Y fue la casa donde nació él Ahí hasta ahí En Campu Hay una estatua Que hicieron a él Que tiene así como la cabeza de él Y eso Entonces tenemos que ver muchas cosas Hay trabajo Sí, sí Hay para ver aquí ¿Y chigres? Mira que hay chigres Hay unos cuantos Bien Está ahí lo de Manuel Pergentino Está el Piloñeta Sí, sí Chigres aquí hay Hubo más que hay Pero hay todavía unos cuantos Y habrá algo Algo tienda Sí, sí Hay tienda Hay estanco Hay farmacia Peluquería Ferretería Tenemos de todo Médico Médico ya para la mañana Y madriñero Y madriñero Ahí tenemos uno Claro Porque aquí Vamos Lo de la madriña ya Oficial Sí, sí Aquí madriña ya Pues ahora Echamos a andar Nenu Que hay trabajo Vamos para allá ¿Cuestabas yo con las madriñas ¿Vas bien? Sí, sí, hombre Yo oye que cuestabas yo Voy estupendamente Bueno, pues vamos para allá Pero para arriba ¿Ahora qué me vas a llevar? Ahora vamos para allí Para donde tenéis que ver todo Sí ¿Dónde estamos? Aquí ahora estamos en la guariza En el trasco de la fronda Vamos a ver a Bárbara ¿Qué tal Bárbara? Pico la vara Pa' ahí pa' arriba Sí, muy buenas Tengo una gana De achuchar Ya ya la siente Que no me veo Mermura, mermura Dora de mermura Pesa que es cimetis Que el alba Incienu Míralo Que adelante Cuéntame Funcionando para hacer actividades Llevamos ya más de 10 años Y te digo la verdad Ya no me acuerdo No sé si son 13 Una vez que pases los 10 años Ya se te fue Pero bueno Estas instalaciones Llen de mi huelu Por decirlo de alguna manera Parte de estos terrenos Llen de mi huelu Que mi huelu De villoria Y luego fuimos ampliando Mi padre amplió Yo también compré Por aquí este castañero Y fuimos haciéndolo Cada vez más grande O sea Esto y todo esto De pa' aquí Y luego pa' ahí pa' baixo también Cerca de dos hectáreas Tenemos Cuidado Cuidado Bueno Pero tenemos muchos animales Bueno Tenemos pocos animales Pero mucha variedad Tenemos dos vaques Dos yegues Dos burros Ovelles Cabres Entonces claro Cada uno tiene que tener Su espacio Y su recinto No pueden estar todos amontonados Aunque se lleven bien Ya lo verás Que se lleven bien De como Larcanoe Totalmente De dos en dos El sitio y una maravilla Estáis en un picalín En un canto maravilloso Cantu Collao se llama Y con un esbiste Sí, sí Porque aquí ya me los puedes decir todos Sí, sí Esto de aquí Y a la Peña Felguera Y después el Mayahón Y la Peña Mea Y esto de aquí Yo meto la antena Y a la Yonga Que llegan Del repetidor de las televisiones Y ya tirando pa' ahí pa' allá Después pa' allí Aquello que se ve Aquel caseto que se ve allí Y a la Collaona Allí Y a la carretera que pasa allá Tú físelo yo No me digas Mira la que curiosa ella Sí, sí, sí Del menguante Bueno, ya tiene un par de años Por aquí ya lo tengo todo destrozado Este año Tócamele fácil otra vez Hay que volver a repararlo Sí, sí Esta castaña tiene un tiempo Sí, luego te enseño el bosque entero Porque tenemos un bosque De castaños centenarios Todos como este Preciosos Que estamos recuperando Vamos podando poco a poco Y bueno Hay mucho trabajo que hacer Madre de Dios Mira Aquí hay varios espacios Este donde está Mosquille Esto sería lo que llamamos La zona del Llagar ¿Vale? Aquí tenemos el Llagar Sí, sí, sí Y el piteru Mírales Sí, les pites Y los patos Que se me tapen Por todos los lados Tan escapó los curíos Una mucha guerra Ay madre Pero esto hay un cuadrumina Exactamente Bueno Pues aprovechábamos Un poco lo que tenemos Y en esta casa Lógicamente Somos de la cuenca Y Toda la familia Allí en minera Entonces Entre mi padre Y los mis tíos Fueron Haciendo este Llagar Para adentro Vaya pasada La verdad que se está calentino Aquí Sí, aquí tiene una temperatura Más estable Bueno, tenemos Todo lo de la sidra Y todo lo de hacer La sidra de manera tradicional Que es lo que hacemos Con los guajes En los amagüestos Toca recebar Ah, sí Sí A ver, tenemos por aquí todavía Algo de sidra Agárresme el Hombre Detrás para que te agarre La hemos remangado Bueno, sí Hay que remangar Para que facelo bien A ver, ¿y entonces? Nada, tenemos preparado Esta jarruca aquí Coge sidra de ahí debajo Nada Esta no la podemos beber, Tobía No, eso ya es vinagre pura Prácticamente Porque está la pipa abierta No está ni cerrada ¿Y esta para dónde lo pasamos? Esto ya es sobrante que tenemos Entonces tenemos Todas esas pipas de ahí Tenemos ahora mismo Seis pipas de sidra Funcionando Que son unos 2.500 litros Debemos tener Cuidado ¿Y en cuál quieres que la ponga? Y bueno, pues empieza por la que quieras Aquella de arriba Tienes que en caramata ahí arriba Y levantar esa tapuca A ver Echa un poquillín He hecho muy poco Porque Listo, no hay más No, no Vamos a dejarlo así Hasta que lo tire un poco Y la siguiente Claro, todo es este Todo es este Dejaré tener madreñes yo Para que te sobra eso Ya, con madreñes peor, Tobía Bueno, tendremos que venir a probarla Bueno, para abril Abrimos en abril Ahora estamos cerrados Cada época del año Hay una actividad prácticamente diferente Porque bueno Una granja pide hacer una cosa diferente Claro Por ejemplo Ahora tenemos los corderinos chiquitinos Que llaman mucho la atención Si viniera alguien Lo que más quiere Y ala Coger corderinos pequeños en brazos Ya, ya, ya Vamos a Dáis un poco de comida a estos Monstruos A los monstruinos Sí A ver El problema que tenemos con ellos Ya que están todos demasiado sociabilizados Sí Estos son ya como perros Y como gatos Tú ya es como mamapata Entonces Ay, 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 ay Así Presta mucho, eh Mira Como yocos A ver, ¿muerden? No muerden A ver Pueden serte los dientes Pero son muy pequeños Me encanta Comen como yocos Entonces van a robar la comida del perro La comida del espite Roben ellos la comida de todo el mundo Son unas ansiedades Y el rapor supórtase Porque veo que lo tienes bien cerrado, Tob Tendiendo a Dora y a Mazapán Los perros La verdad que funcionen súper bien Claro Los dos El grande y el pequeño La pequeñina ladra como una yoca Y despierta a la grande Y la grande Y la grande Con dos ladrillos acabó La idea es Directamente Con lo que nos sobra de la huerta Pues comen los cobayes Comen los patos Comen los pites ¿También tienes cobayes? Sí, regala Hay gente que luego me regala animales Porque no los puede cuidar Entonces tengo Unes cobayes majísimas Que dan una conversación Y un pavo también Me regalaron el otro día Que se llama pibe Que viene por la sierra El pibe este Un argentino Sí, no sé por qué pusieron ese nombre Dicen que los cobayes son buenos Para el gallinero Porque espantenle rates Dicen Dicen Pero también comen los huevos Ya lo veremos Exactamente No te lo tengo yo muy asegurado Enséñame más cosas Que ya estoy yo toda A ver ¿Para dónde me llevas? Yo qué sé Es un chino No te lo tengo yo Mira Desde Porque No te lo tengo yo La huerta está a tope. Muy buenas, ¿eh? Están a los suyos. ¿Dónde me llevas? Ahora vamos a ver a Lanqui y Alba. ¿Lanqui y Alba? Están aquí, una chavala que tiene una afición a la ganadería tremenda. ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! ¿Pero aquí va un paisano, no una chavala? ¡Alba está ahí para allá! ¡Ah, que ya está para atrás! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿De dónde viene el nombre de Lanqui? Bueno, yo soy Miguel Ángel. ¡Ah! Y fue un tío mío que era del tiempo mío y no sabía hablar Tobía y empezó a decir Lanqui, Lanqui, Lanqui y Lanqui me quedó. Y quedó Telanqui, mira tú. Y entonces está diciéndome él que tú tienes afición de ser ganadera. Desde pequeña. Yo vi a mi huelu siempre entre vaques y yo entre vaques me crié toda la vida. Y gústame mucho. Yo desde pequeña iba a las ferias con mi huelu y despertaba primero que él para que me llevara. O sea, que estás aquí encantada. Sí. ¿Vives aquí en Villoria? Sí, con él. O sea, estás aquí de serio con él y tú. Sí, sí, sí. Madre, ¿qué xero tiene montado? Ah, porque se está ya viendo una. ¿Qué son? ¿No villines? Bueno, algunas sí, otras no. ¿Y sigues yendo a las ferias con tu huelu? Sí, cuando puedo, sí. Bueno, ahora poques hay, ¿eh? Ahora, bueno, ahora poques. Prestarate por la vida que la nena esté contigo aquí. Sí, hombre. Ya hay un momento, no me se ríe. Bueno, oye, qué bueno. ¿Y algo? ¿Porque el trabajo tuyo y la ganadería ofrece otras cosas? No, no, yo soy auxiliar de enfermería. ¿Acabáramos? Claro, sí. ¿Y dónde estás, trabajando? Estoy ahora trabajando en una residencia en Mieres, dando una baja. Pero a mí gustaba mucho esto. Ahora cuando te vean, él es de la residencia, ¿eh? Y esto que tienes aquí, ¿qué lleve? Mira. Esto tiene historia, porque si no, no me lo tienes que esto ahí. Vaya historia. Vaya historia. Claro que la tienes. Esto lleve un cencerro que compremos mi maillot para el día del padre. Porque va dos años una vaca tenía un cencerro y perdió noslo por el monte. Y tenía un collar que era mi bisabuelo y perdió noslo. Ay, vaya por Dios. Y no lleve el valor económico y el valor sentimental, ¿sabes? Porque jode perderlo y perdió noslo. A ver si éste logra dir de generación en generación. O sea que aquí volvió otra vez la... ¿Y está afinado? ¿Pusiste tú el...? No, no. No, no, no. Y traes un hombre, Miguelín Lanque, porque lo llaman... Cuidado. ¿Suena bien? A ver, ¿eh? Bueno, suena. ¿No me hago yo para vaca? No. No sé, pero... Mira a ella. Mira a ella como se ha ido tocando. Y el cucho que tienen estos de esta huerta tan curioso, oye, vuestro. Vaya suerte que tenéis. Tener el... Hombre, por Dios, eso es un milagro. ¿Sabes cómo dicen? Dios y el cucho valen mucho, pero sobre todo el cucho. Y tienen a ellos y yo. Los dos, la huertina a medio. No, por lo del cucho, hombre, porque... Porque si no, no haya quien lo... Claro. Y de la que vine yo para aquí, pagaban... Daba dos mil pesetes al trastorado. Cuando eran pesetes. Me pagaban. Y ahora... Nada. Ahora ni pagando yo. No, no, bueno, pues mira qué suerte. Tienes donde echalo. Y luego decís, devuélvesete en... En faves o en patates. No, en patates o eso. Claro. 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 Bueno, pues encantada. ¿Cómo me prestó? ¿Tenéis algún chatín así? No, a últimos de febrero, primeros de marzo, toca parir. Voy a verles, a ver, que me prestan. ¡Ay, por Dios! Ese collar es precioso también. Es que no son muy tocables, a ver si te necesitan tocarles. Va, no están de tocarles nada. Ya. Hostia, esa es guapa. Nos necesitan que les toquen probiquines. Claro, esta está... ¡Está embarazada! ¡Está preñadísima, mira! Pequenina. Tienes que casi sentir la cría ahí. Sí, ¿eh? Echale un rincón rango de los que chaves por zapatero. Que yo pa' mí, aunque me pagues, ya no te quiero. Oh, padre, tírate, tírate, tírate de las orelles. Porque tiraste a los mozos como el yobo a las ovelles. ¡A todo a mí! Echale un rincón rango de los que chaves por mar de Lerón. Que yo pa' mí, aunque me pagues, ya no te quiero. Echale un rincón rango de los que chaves por un lugar entero. Que yo pa' mí, aunque me pagues, ya no te quiero. Y ahora venimos aquí a Lotero, a casa de Raúl. Que esta parte ya, más vieja. Sí, Lotero ya que el barrio de los más antiguos del pueblo, prácticamente. Y todavía se conserva la construcción. ¿Y traesme a dónde? A ver, a Raúl el Madreñero, que está por aquí. ¡Míralo! ¡Hola! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Voy a ponerme aquí a la tubera. Mira qué forgachada tienes aquí montada. ¿Qué hacéis ver ahí? Mermura, mermura, dora de mermura, pesa que estime, tis piel al cañir, cien uu. Míralo, que adelante estís. ¿Qué tal? Vemos aquí a Vete. Bueno. A ver cómo trabajes. Bueno. O sea, que ya es el famoso Madreñero de Villoria. Bueno, famoso, famoso, tan famoso, no sé si. ¿Cuántos años lleves con las Madreñes? Bueno, esta casa, calculo yo que venga de familia. No, no, esto comprélo pa' hacer Madreñes. No, digo la tradición de faceles Madreños. Ah, en la casa, sí, sí. En la casa, y era de mi huelo, mi huelo y era Madreñero. Sí, ¿eh? Y enséñote él. Claro, claro. Yo, y él, lo que, sigo hoy la tradición de él. Pero él ya era de, ya era casín. Ah, buenas Madreñes, es casín, es también. Sí, hombre. Pero de esto no se puede vivir, esto yo como, yo tomo como si fuera un hobby. ¿Y yo encargo tú unas Madreñes? ¿Y cuánto tardarías en facerme yo? Rápido, 15 días aproximado. Porque, bueno, ya tengo medio preparados algunos, porque los Madreñes necesitan un secado. Pero entonces no lo haces tú aquí. Aquí tienes la primera parte. No, 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 aquí hago lo bruto y después ya tengo un sitio pa' lijarles, otro sitio pa' pintar, otro sitio pa' tallales y tal. ¿Y todo aquí? Sí, en este edificio, pero un poco en cada zona. Lo que me decís, que habéis comprado esta casa pa' facer Madreñes. Sí, sí. Les de Berto son tuyes. Sí, sí, hombre, claro. Si no... Menudo Madreñes. Este es... Menudo Madreñes. Solo que, claro, tengo que cortar media mata pa' facer Madreñes pa' él. ¿Qué número lleva? 45. ¿Este es 45 o más de que son? Y tengo ya yo tres preparados, porque ese es ya tan... Ya tan... Ya tan fendía. Ya tengo un poco... Pero enseñame entonces el resto de Falcón, ¿crees? Vale, voy a enseñártelo pa' ahí. Claro, mira, además qué curioso. ¿Presta mucho ver un taller de Madreñes? En funcionamiento, porque siempre vemos lo del Madreñero que vivió. Sí, sí, pero... Pero mirad qué maravilla. Este tampoco... Esto ya como hoy era. Ahora, venga. Voy a enseñávos entonces lo que tengo pa' ahí. Este ya otro proceso ya. Este ya otro proceso ya. Ahora aquí ya tan poco más limpio. Ya les te la arañes ya no hay tantas. ¿Cuántas horas echas aquí? No quiero ni saberlo. Hasta la hora de cenar todos los días. Cuando llegue la hora de cenar, espero a ver si me traen la cena. No me la traen pa' casa. Pues entonces vas pa' casa. ¿Cómo es esto? Estos son unos clientes que tengo aquí de una rapaza de la Pola que mandóme a hacer unas Madreñes pa' les... Pero mira... Estoy en la Carbonera y un minero me dijo. Vaya pasada les Madreñes que fa' es. Bueno, hay que hacerles un poco diferentes a las de... Mira, estos son del Titánico de la Pola, ¿no? No me digas. Conoces el Titánico de la Viana. Los mejores futbolistas que hay en el mundo y parte del extranjero. Oye, pues esto si chutes a gol con ella, ¿eh? Sí, Patima, el de este son... Y un chaval fuerte, pero son unos Madreñes de esa Gerard. Mira, del tú número. 45. Del 45 también. Tengo llunes aquí, les de Berto. Tengoles ahí preparades porque... A ver, o pueden beser. Sí, trájome la madera y todo. Sí. Estos tienen que comer. Ah, esto viniste tú con la madera. Sí, sí, yo traje la madera. ¿Y de qué y él? Él quería les de Salguera. Dijo yo, Salguera, dijo él, tráigotelo yo. Y trajoles él y... Dicen que son ligeros, no sé, que... Tengo ellos aquí preparades pa' acabar. Bueno, ahora tienes que tallarles o... No, 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 no. ¿Ah, qué esles? Yo no los quiero tallarles. Él es así, en segunda. Minimalista. Él es... Cada un gusta y... Cada un a su manera. Bueno, minimalista. Y todo esto que tienes aquí, también lo hiciste tú. Y bueno, y hacemos un poco de todo, ¿eh? Hacemos esto, no sé si lo conoces, son gachapos de Palahora Segar, castañueles. A ver. Estos son de texu. Hosti, esto ya raro, ¿eh? Este ya... Esto ya raro. Y el tambor, ¿está fecho por ti? Sí, sí, el tambor, dícelo pa' la cuaja. Tengo una cuajaca pequeña y cuando el confinamiento, que estaba un poco aburrido, dije, voy a hacer un tambor a la cuaja. Y bueno, da el pegu, ¿eh? Da el pegu. Da el pegu. ¿Está y algún tamborile? Sí, sí, hostia, esti... A ver, pruébalo. Y pago también bandurries, no sé si conoces la bandurria. Sí, o... La bandurria de aquí. De Rabel, la de... Sí, Rabel o bandurria. Asturiana. Ay, claro, eso no lo había visto. Esto ya es un instrumento... Esto ya medieval. Esto ya medieval, sí. Estaba finado esto, sí, ¿eh? No sé. Vamos a tocar, a ver. Lo tierno soy. ¿Viste? Vaya, vaya a tocar. Pues se toca, eh, toca bien. La verdad es que yo pellejo, de verdad. ¿Y esto sigue para allá? Sí, todavía tengo aquí, ahora ahí estoy... Es que tiene aquí un emporio. Acá estoy... Estoy como un polígono industrial. Tengo aquí una nueva adquisición. Vamos a verlo. Pasáis para acá, ve, lo veréis. Estos son reliquias. Sí, hombre, estos son unas reliquias de la vista. Esta máquina... Yo más vi a ella que la fame. Vino en 1900 para España. Y una máquina francesa, para mí, que vino un barco lleno de is. Y bueno, está calado a Villoria. A ver si somos quien ha hecho al andar. Todavía no está en un proyecto. ¿Pero cuánto haz que la tienes tú? Nada, va meses. Va unos meses. Y caguéme en su madre para meterla aquí en este furaco. Porque, claro, esto igual pesa dos mil kilos, este bicho. ¿Y cómo lo hiciste? Porque para entrar por ahí... Bueno, con una pala y tuve que tirar así cachucasa. Y esta casa llegaba hasta aquí. Entonces tuve que tirar esta pared y ponerla hasta ahí adelante. Entrar, entra. Dije, entrar, entra. Pero ya, escuchame una cosa. Pero fue lo peor, el andar los últimos cinco metros. Los últimos cinco metros fue terrible. ¿Y ahora para cuándo calculas tú que la tendrás en marcha? Bueno, ahora ya, mira, ya creo que en un par de meses o así espero ya poder... Claro, porque está su pará. Caguéme, claro, esto ahora la corriente está caro, habrá que... Claro, habrá que... Habrá que seguir faciéndoles a la mano. Hay que alternar uno con otro. Ahora que... Pero bueno, y estas madreñas tan divinas, ¿de quién son? Esas son de la guaja. Ficiles para la guaja va una temporada. Mira, firma esto. Ficiles un poco curiosos, para que... Porque ya andan ellos y entonces, oye, ya que andan ellos hay que facerles guapes. Pero muy guapes, de verdad, ¿eh? Sí, muy bueno. No, son una pasada, la verdad. Sí, hombre. Coño, vienen ahí los jefes de esta casa. Están ahí, quedaron ahí a la puerta. Sí, quedaron ahí. Hola. ¿Qué tal? Pero las madreñas no son de ella. No, no. No, 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 no. Son de la tuérmana. Son de la tuérmana. Son de la hermana. Claro, pero tú tendrás también los tuyos, piquinines. Claro. Muy buenas, ¿eh? Tenía que haber traídoles hoy. Y en la parte contratante. Sí, es de ahí la jefa de todo esto. Quédate grandes. ¿Y qué te parece a ti que, papi, de repente, faiga tantas cosas con la maera? Bien. Hombre, claro. Ayudarás algo, papá, ¿eh? Sí, hombre, ayúdame mucho, mucho. El viento los dice, ayúdame y desármame todo cuanto hay. Que no me veo. No habrá ni nada de cetúres, rouba non un cobertore. Y alquilo a roubo, dicía, mi alma se fora mayore. Hasta viernes sale el sol. Y ambos te echan sal a la chuna De la araña de Cetores Salió toda la hermosura Mira para allá Viste Omar el mayor jinete que hay aquí en Valle Mira el perro como se pone Hola, que guapo Omar, ¿y cómo se llama el caballo? Zander Zander Pero bueno, Zander ¿Qué tiempo tiene? Seis años, cumple el 2 de marzo ¿Y tú? Yo 16 Ole, o sea que sois desde que eras un mico Sí, sí ¿Tienes un desde siempre? Desde que nació O sea que tenías tus 10 añinos Sí Madre de Dios Y marches, andes con él todo el día Todo el día, para todos los lados Y es bueno, ¿eh? Sí, sí, muy noble Mira tú por dónde Te ha encantado ¿Y saques tú todos los días? Casi todos, sí Todo el día las ferraúres Cruciendo atrás y adelante Estis, notas de que anda por ahí a su rollo No te gusta la va, ¿eh? Esto no te gusta na Habrá que quítalo, ¿eh? Pues hala Disfruta el paseo Muchas gracias Venga, hasta luego Mira, pero qué porte tiene Qué guay Este y el famoso puente romano medieval Este y el puente romano Y ahí, ¿quién nos está esperando a la puerta? Ahí está, David ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal, David? Espera, pero aquí por dónde hay que ir Amarra esa bolsa que no me va a caer por el puente Bertín Oye, pero estoy con las madreñas No caigo yo ¿Qué vas a caer? No, porque tú frenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Y David está aquí por qué? David está aquí porque hablamos de la escuela Y de los guantes de la escuela O sea, que ya es padre, ya es profe, ya es todo Bueno, profe, ya me gustaría Soy padre, ya llevo bastante De dos neyes muy guapes que tengo ahí Grandes seguidores de Marisina Hombre, una niña de siete añinos y otra de cuatro Claro, que luego apoye que todos los vecinos de Villoria Tenéis rapacinos y tenéis una escuela que funciona de maravilla Sí, oh, hostia, el sistema educativo funciona muy bien A nosotros gustamos mucho, vamos, estamos encantados Sí, sí Que me decía que gran parte de la enseñanza que se falla aquí en el colegio y afuera Polescais, de Villoria Que van a jugar al campo Sí, no, van y a hacer gimnasia Muchas veces a lo mejor vienes a mediodía Y están los guajes perifaciendo gimnasia Y la verdad que prestan mucho y verlos per ahí Andan por todo el pueblo Ándelo todo, tienen una huerta también Y van capoco a sembrar Y después cuando saquen las patates Van ahí en el patio tortilla de patata Muy guapo Mira, vienen aquí ahora de recreo Mira Pero bueno ¿Qué te parece? Oye, ¿hay más nenes que nenos? O pádmelo a mí Bueno, les voy a ver Hola Esta primera yo la mía ¿Viste? Y la otra la mía Estos dos Tienen un chuve Mira, las primeras ¿Qué tal? ¿Todo bien? Madre, pero es que Mira qué pila de nenos y nenes ¿Pero cuántos hay? Me ve que muchos Sobre 75 Para esos 70 y algo Porque claro, aquí vienen De Villoria Hasta luego chicos Hola, hola ¿Y demás sitios? Bueno, principalmente de aquí de Villoria Lo que pasa es que los que vienen Que no son de aquí de Villoria Y es de las escuelas que trancaron Pero aquí por los pueblos Que es la que ellos corresponde Esta escuela, ¿entiendes? Y va hasta sexto por lo que veo Sí, sí, hasta sexto Aquí están ya los más mayores Aquí ya Aquí ya Aquí ya hay la élite Porque el instituto ¿Para dónde tocaría? Después para el instituto Van para Barredos Para Barredos Sí, van para Barredos Entre los mayores veo más rapacinos Veo más nenos Ya, pues que sí Pero bueno Por temporada Según la época Según el calor que viene A peli invierno Y el macho, hembra Pero pequeñinos también hay Del todo Pero que a muchos También Muchos Lo que pasa es que están en el patio de la escuela Recreo Si queréis arrimar a vos Hombre, claro Venga, vamos Véelos A veras que guapo está ahí también Opa, ellos Ya verás Y aquí está la reciella entera Hola ¿Sois tú de mi lloria? No Da un paso para adelante ¿De dónde eres tú? Uy De grande De grande ¿Qué es estar con mami, cariño? Ay, Dios, claro Porque estos son los más pequeñinos Los pequeñinos Los más pequeñinos ¿De qué? Del colegio Del pueblo Eso es infantil Madre, pero son un montón ¿Solo de pequeños? Muchos De pequeños, ya ves Se los que hay aquí Habrá cerca de 20 Y de la escuela, ya ves Habrá 70 Aguajes en total A ver, a ver ¿A qué jugáis aquí en el patio? ¿Qué es lo que más vos prestas a hacer? A mí correr Porque para entrenar mi velocidad Ah, claro Porque tú ya es velocista Ven para acá Que hay el cumpleaños del cantamos Y el cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vaya guay! ¡Aplausos fuertes! ¡Muy bien! ¡Muy bien prestado! ¿Y tú hoy qué? Hoy no trajiste nada Ah, bueno Entonces hay chocolate Para comer Me encanta el chocolate ¡Oh, a quién le gusta el chocolate! Te levanta la mano Los que les gusta el chocolate A mí me chifla Me pirra el chocolate Y a mí Y a ti también, ¿eh? Ya lo veo, ya Madre, madre, madre Pero ahora voy yo, ahora voy yo ¿Cómo oye? Ahora tú Chú, 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 chú Préstame por la vida Dícitelo, nasturiano Voy barrate de la mano Y bailate a la orequina Préstame por la vida Dícitelo, nasturiano Voy barrate de la mano Y bailate a la orequina Volcanes que se echen A dormir Volcanes durmientes Y munches, munches Sin huesa Y lo menos cinco mil Los osos aguanten Cinco meses sin comer Y les caparines Y les caparines Duermen Y un Desalabé Y a mí Y a mí Préstame por la vida Dícitelo, nasturiano Voy barrate de la mano Y bailate a la orequina Préstame por la vida Ahora vamos a ver a Pepe Seguro que está por aquí Traballando algo Pepe Hola ¿Qué pasó? Ay, espera, voy a aparcar El bicho este aquí Así que tú Y es el famoso Pepe Pepe el blanco Pepe el blanco ¿Y por qué y es el blanco? Pepe, no me va a ser más negro Digo yo Claro, claro, claro Desde pequeño Desde pequeñín Pepe, ya es músico Carpintero Ciclista ¿Dónde nos vimos? En Cantadera Ay, calla ¿Viniste con qué? Con los acordeones Acabáramos Porque entonces te vas diciéndome Que ya es músico Tocas el acordeón ¿Y qué más? Y los teclados ¿Pero tocaste en alguna banda o algo? En una orquesta grande, sí ¿En qué orquesta? ¿Cómo llegas? En la orquesta Balear ¿Balear se llamaba? ¡Qué bueno! Había uno que llegue de allá De los Baleares ¿Y será por eso que Pepín Robles está para allá? Pepín está para allá, sí Pero tendrá que ver con eso El Pepín fue vecino mío Claro ¿Por qué crees que fui yo a preñar? Ah, por Pepín Robles Vivía ahí junto a mi casa En la casa vieja de antes Y es pena que no lo tuviéramos hoy aquí Ya Porque si llegue Ay, madre ¿Y esto que estás aquí cañicando? ¿Qué llegue? Veo un molín de café Que ha brillo el otro ¿Pero hiciste un teru? Sí, claro Estaba como una crema De la polilla Claro Claro Qué guapo Y muy leí todo O sea, si me togo Sí, sí, muy leí Claro, claro Qué maravilla Y el ravil ese también Ficiste lo tuve Sí, el ravil también Ese hay un ravil para la escanda ¿Dónde estaba? La maqueta ¿Y a dónde estaba? ¿A qué pueblo de algo? Después fui a decir uno grande Real ¿Y tú y es carpintero de profesión? Toda la vida Y ciclista Y es ciclista también Y ciclista Que cuente, verás Ciclista Agarró la bici aquí un día, verás Que te lo cuente Hay un pueblo salamanca Que se llama como este Villoria Villoria, Villoria Porque hay Villoria de la jurisdicción Sí Y hay loco una L sola también Sí Villoria ¿Y garrasteis? Pero Villoria solamente hay así Entonces fuimos a visitarlos Entonces decidimos ir en bicicleta ¿Cuánto vos llevo? De venir 14, 10 Sí, pero No, pero ayer en el pueblo tuvimos dos días Después fuimos unas cuantas veces en autobús Y ellos vinieron aquí también Qué guapo O sea que hay ahí un hermanito Y después de ahí fuimos a donde Este balneario que hay ahí en Salamanca ¿Cómo se llama? Ledesma Hasta Ledesma Ledesma a Ciudad Rodrigo Y a Portugal Qué guapo ¿Y tú esto con la bicicleta? Sí, cuatro Fuimos cuatro Para marchar ya hemos 15 Pero a la hora de marchar Fueron cayendo Quedan cuatro Bueno, mira tú por dónde Y con la carpintería Y las ganas de folixa Que veo yo que hay en esa alma tuya Para el descenso Tocó de traballar algo El 81 Estuvimos aquí dos días sin dormir Ni nada Para poder acabar Una gaita y un tambor que bajemos ¿De qué dimensiones sería la gaita? Las dimensiones El roncón tenía cuatro metros Así que muy de la idea Llevamos la vía a la aldea América Vaya pasada Vaya pasada A ver, ponme el rabio a funcionar Porque esto ya se me pensa poco Esto ya como un molín Solo que no muele Ya Solamente quita la cáscara Al grano Nada más que fa Quité la cáscara Pues el rabio a un paisano de casitio O sea, pega yo por un lado Y tú para otro Eso Y damos y así ¿Y por dónde El gran ¿Por dónde hecha esa escala? El grano cae de aquí De ahí Ahí Y pues échalo aquí Y aquí quitaven la puertuca esta Sí Colgamos en el saco Y aquí Échamelo acá Échamelo para aquí Y después llevámelo al molín Madre Y esta piedrina tan curiosa Por Dios Y ahora el momento que llegue a la una O per ahí Que te cuente Hombre Estos a la una Marchen porque ya es la hora feliz La hora feliz Sí Voy a tomar el vino allí Y allí Ah, yo quiero ¿Dónde vamos a la hora feliz? Ahora Un chico está cerrado Hay dos Pues venga Al que vayas tú Vas a ir Sí, sí, claro Ah, pues vamos Vamos, vamos Voy a perder yo la hora feliz Donde se vio ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, apágalo todo! ¡Cuidado! ¡Ay, qué guapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y un día... que estaba preguntando... pero entren desl chains en las puertas... ¿Y ella qué decía? ¿Homén? ¡Ah, algo tendría que decir ella! ¡A alguna parte! Ella gustaba y si no... Estaría de acuerdo, voces no les dio cuando me equivoqué de puerta. ¿Y trabajaste aquí de vinatero y luego para mí no algo? Después fui a liberar la mili y después entré con autocares. Pasé para la línea del Alcotán. ¿En el Alcotán llevaste el Alcotán? Sí. ¿Fartucaste de hacer líneas para arriba y para abajo? Sí, sí. ¿Pillabas el catarrón malo este, el bichú? ¿No? ¿Tuvisteis malos del bichú aquí, no? Sí, bueno, y esta última vez sobremanera, pero bueno, nosotros, no sé, Blanco libróme para él, Óscar también, yo también, varios de Blanco. Nosotros lo andamos por sitios contaminados. De mucha influencia. A mí no se atreve a entrar el bichú. Hoy fue de hora 83. Sí, sí, sí hubo, sí, esta última vez. ¿Tú y yo qué? ¿Seguiremos ruta? Habrá que seguir. Porque yo aquí quedé como una diosa. No sé, yo más no te la abrigo. Si te fallas, puedes venir más 10, eh. Hombre, no, ahora ya sé la ruta, Pepe. Voy a búscate a la una. Ahora ya sé, sí, sí, sí. ¿A la hora feliz? Mejor menos 10. A menos... Por si quieres hay 10, llegamos a la media aquí. Tienes razón. La hora de la pinta... A menos 10. No sé, sí, sí, sí! ¡Tienes razón! No sé, sí, sí, sí! ¡Gracias! Moliné, moliné, perdón, perdón De mon no ser Está ahí la plaza de les fiestes Está ahí la plaza, la plaza de la iglesia Qué guapa la iglesia Y el campo, ¿qué llamamos? El campo, claro Y aquí tenemos un reloj que, mira, está en hora siempre No hace falta andar moviendo los agujes ni nada ¿Pero cómo es este reloj? ¿Cómo funciona? Hay que ponerse encima del mes que estás Y márcate la hora solar Marca la una y media, mira, hay que quitar una hora Porque estamos en invierno y les doce y media ¡Ay, madre! ¡Qué bueno! Y estoy eficaz O sea, claro, en función del mes donde te pongas Claro, depende del mes Cambia... ¡Madre mía, qué simpático! Pasa que tiene que hacer sol, si está nublado no vale Increíble, esto es lo que me decías, ¿no? El cardenal Freyceferino Sí, eso fue un busto que pusieron ahí Há unos cuantos años El texu maravilloso que tenéis ahí El texu que tenemos ahí en la plaza de iglesia Y después la iglesia Que ahí es simpático, Nicolás Pero ya es santo Antón Y es San Nicolás Pero aquí celebrase San Antonio Bueno, como San Nicolás a veces fa en puya el ramo y eso Pero fiesta sencilla es San Antonio Y en junio Y después esta casa de aquí Aquí fue antiguamente y era el palacio Pasa que, bueno, hoy en día Queden unos arcos ahí ya Y era el palacio de los marqueses de Camposagrado Claro, porque esta villa era... Cuidado Sí, hombre, aquí estoy Esto ya era en su día y era fuerte A ver si cambió la hora A ver cuánto tardamos en facelo Bueno, mira, ya estamos allí a menos 20 Y, hombre, yo me voy moviendo, sí Qué bueno Me encanta ¿Dónde me lleves ahora? Y ahora vamos a ver aquí a María Jesús y a David ¿Para arriba vamos? Para arriba Hola Hola, ¿qué tal? Que tuvieron muchos años viviendo en Gijón Y ahora volvieron aquí para el pueblo No me digas Sí ¿Y eso cómo fue? ¿Pero estáis en activo o estáis ya...? Sí, sí No, no, de momento trabajamos Bueno, yo soy de Gijón Ella llega aquí y ella vuelve Yo vine de frente Yo conocí a ella en el trabajo Ella llega aquí Y de ahí la historia corta Casámonos ahí enfrente Y venimos para acá Rezamos la carretera No, tuvimos unos años en Gijón Y ahora, desde la pandemia y tal Un poco antes Ya habíamos comprado la casa antes Y ya nos instalamos aquí ya Y estáis de seguido ¿Y vais y venís? Sí, normalmente estamos aquí de seguido Vamos a trabajar Bueno, ahora con el teletrabajo también algún día Claro Y nada ¿Esta casa comprasteisla? Era donde vivía antiguamente el cura ¿La casa del cura? Bueno, yo conocía a don Ramón Y luego vendióla el arzobispado Y nosotros compramosla Estamos aquí muy a gusto Mira tú, ¿por dónde? Bueno, aquí encantado Sí, sí, aquí al sol Compra impa Al pie teixo enfrente Claro ¿Y estos qué los hizo? Eso aquí Raúl El mi hermano El madreñero Ya es hermano el madreñero Acabáramos Aquí son dos familias Todo quedan casi Sí, sí Qué bueno ¿Y los macetes esos son? Esos se hizo los mis hermanos Aquí hay mucho artista Menos yo Bueno, anda Tú eres Mira Ahora ya toca Dos Dos, tres Dos, tres No hay trampa ni carajo Ya hay hora de comer Sí, sí Además tenéis el chicle al pie Sí, tenemos uno aquí El restaurante Enfrente No, no Aquí estamos bien situados Aquí controlamos quién entra y quién sale del pueblo Así que nada Como el peaje Como el peaje de Guernas Pero aquí hay millón Aquí quien sube, entra o sale Está controlado Hombre, va Compaña Irina del alma Compaña Irina del alma Qué pena será de aquel Qué pena será de aquel Que tiene el agua entre los chavios Ya no la puede beber Ay, de mí que nunca existí Ay, bárbara, cuidado, eh No que me lleváis por delante En dos Dos, dos, dos Muy bien Buen reprise El tres Y de ahí no sale nadie El cinco 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 O sea que tú además de lo de arriba Tienes lo de baixo Sí ¿Cómo oye esto? ¿Cuántas actividades facéis aquí en el centro? A ver, no Nosotros solo hacemos gimnasia De mantenimiento física y psicológica Bueno, parecía poco Voy para que se os vea Poneis vos aquí ¿A qué vienes tú también? Abolillos 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 Bueno, no Voy a ponerme a juntar Dentro es el memoria O sea, hay bolillos Memoria Memoria Ella hay punto ¿Qué es lo que se te vea? ¿Qué es lo que se te vea? ¿Qué es lo que se te vea? ¿Qué es lo que se vea? ¿Qué es lo que se vea? ¿Porque no hay más? No hay más No hay punto No hay punto No hay punto ¡Qué guapo! Es terrible Desde que te retiraste ¿El qué? Tenemos prácticamente de toque Y arriba hay más Sí, ahora tenemos clase de pilates ¿Aquí? Aquí Y ellos tocan jugar al bingo ¿Vamos al bingo? ¿Y quién va al bingo? Nosotros Todos ¿Entonces qué queda? ¿Pilates? Otros que vienen nueve Ah Les jóvenes Les jóvenes Que suelen ser mayores de 40 Claro, jóvenes ¿Vamos al bingo? ¿Pero cómo sois tan rápides? Voy a ponerme para aquí Les del punto Y les del bingo Ahí al fondo Bueno, pero estoy ¿No hay paisanos Haciendo actividades aquí en el texu? Aquí no hay nadie Los hombres de milloria Son muy bajos No quieren ¿Tú ya es la maestra de punto? Bueno, sí ¿Qué punto estás haciendo tú? Yo estoy haciendo para un jarsé Hice este jarsé Hice esta chaqueta que traigo Hice la otra ¿Y lo de la muñeca también? La muñeca esa hizo la mija Con los patiots Ah, ¿se ha ido a tu nena? Sí Mira tú ¿Tú qué estás haciendo? Una chaqueta Chaquetes Muchos chaquetes veo yo ¿Está frío? ¿Está frío? Claro, pues verdad No hay que hacer bikinis Para el río Vamos hasta el bingo A ver qué se terce ahí Vamos a ver ahí Estoy de uno a parar Que se juega A ver, ¿quién va? ¿Quién toca cantar? Bueno, Cati o yo Sí A ver, espera ¿Puedo cantar yo? Sí, sí Venga A ver ¿Cómo llevo? No, no, aquí mismo Tú apuntes en ese Apunto en ese No, yo ya canto bastante en casa El 5 El 45 El 72 El 23 El 40 38 ¡Ay, qué gallo! ¿Pero cuántos sois al bingo Que ninguna canta línea? ¿Estáis contándolo bien? ¡Ay, madre! Saquen los que no son ¿Pero cuántos sois al bingo? A sacar a un compañero ¿Qué es que es que no se la cuenta? De la cuenta de la Crecimos en los conredes, en el polvo del carbón Los besanos de la cuenta, de la cuenta del valor Crecimos en los conredes, en el polvo del carbón Crecimos en los conredes, en el polvo del carbón Crecimos en los conredes, en el polvo del carbón Crecimos en los conredes, en el polvo del carbón Crecimos en los conredes, en los conredes desde pequeñines les dos, porque tú eras también un retaquín. Sí, sí, sí. Madre mía, vaya tiempo. ¿Cuánto tiempo lleves con la banda? Bueno, pues yo llevo unos cuantos años. Primero, bueno, la banda la formamos en el 2007. Y ahora, mira, estamos moviéndonos mucho. El 22 de enero tuvimos en Madrid, en el centro asturiano. Cuidado. Y fíjate, viéndonos en el centro asturiano, llamaronos del centro asturiano de Sevilla, que igual... ¡Ay, qué bien! Entre primavera y verano, igual pasamos para allá. Bueno, empieza a bullir, empieza a bullir. Y una maravilla, de verdad, que haya un sitio en el que los rapacinos vayan para adelante, para atrás, jugando. Y es increíble. Que no paren. Y es increíble. Y rapacinos aquí hay muchos. Con los cuantos, ya solamente todos los que vi en la escuela. Bueno, ella fue una de las que... Bueno, Leticia, que no te la presenté, y es la promotora aquí del pueblo ejemplar. ¿Cuál es el motivo por el que no puede pasar de ser...? Hombre, yo parece que necesitamos ser reconocidos ya oficialmente, porque ejemplares sentímonos. Pero ahora ya tiene que ser oficial. Villoria tiene lo todo para ser pueblo ejemplar. Tiene mucho patrimonio histórico, cultural, tiene mucha gente, muchos vecinos, que lleve lo mejor de todo y mucho futuro. Habrá que marchar con algo de música, ¿no? Claro. Sí. Hay que meter a la sede de Villoria. Hay que cantar con Pepín Raúl. Mi baila, se animan a cantar y a bailar. Gracias a todos y a todas. No llegamos a todos los días porque sois un ciento. Bueno, quinientos. Claro, quinientos cincuenta. Y setecientos pagando la cuota. Eso sí. Como para llegar. Gracias, de verdad. Yo pido un aplauso muy fuerte para este rapacín, que se portó con nosotros. Muy bien, Alberto. Vaya bien que lo pico. Bueno, y ahora vamos a daros unos detalles también porque nosotros también estamos encantados de haber tenido vos aquí. Bueno, el primero voy a dártelo yo como promotora de pueblo ejemplar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy en encerrona, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me va a gustar! ¡Hombre! Y hay una encerrona que esperamos. Vete a la puesta, hostia. ¡No! ¡Callao! Y ahora unos madreños para que no pases fríos los pies. El tédito le es el artesano, Raúl. ¿Dónde está Raúl? Hijo de Raúl. Allí. ¡Gracias, Raúl! ¡Madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Guau! ¿Y esto todo? Y ahora unos detalles aquí para... Para todos los que tú visteis ahí trabajando un poco. ¡Compis, que otra vez comemos! ¡Bien! Y esto ya he donado también por una confitería que tenemos aquí, que se llama lo de Lalia, que te lo hicieron para ti. ¡Ay, que me mu... ¡Ay, madre! Bueno, bueno. ¡Mirad! ¡Qué cosa más guapa! ¡Los nenos del cole! ¡Muchas gracias! ¡Habrá que marchar con música! Bueno, marcharemos. ¡Mire si lo sabe! ¡Ya está todo! ¡Ya está puesta! ¡Yo ya voy! ¡Con el himno de Villoria! ¡Soy de Villoria! ¡Soy de Villoria! ¡Soy de Villoria! ¡Soy de Villoria! ¡Marchamos! ¡Gracias! Yo soy nacido en Villoria, en el concejo La Viana. Yo soy nacido en Villoria, en el concejo La Viana. Debajo de Peña Mea, cerquina de la Chalana. Soy de Villoria, pueblín querido, cuando estoy lejos, nunca te olvido. Tres toses hay en Villoria, que no tienen en la pola. Tres toses hay en Villoria, que no tienen en la pola. La iglesia al puente romano, y de Quirola, Casona. Soy de Villoria, pueblín querido, cuando estoy lejos, nunca te olvido.